Bienvenidos a todos y todas, esto es un ciclo de conferencias que entra dentro de lo que es el Máster de Arquitectura Efímera y queríamos abrir también un poco esta charla, estudiarlos con Néstor y con Fran, que son los invitados de los directores de la Memoreja, Centro de Arte de Arquitectura Internacional, pues un poco para que nos cuente, digamos, cuál es su proyecto, qué es el Máster de la Memoreja y un poco pues que nos expliquen qué consiste digamos que este proyecto de esculturar, que entiendo yo que está el pionero de cuando está dentro de la Universidad de la Madreña. Ahora mismo en el Máster estamos digamos que en el módulo de escenografías y aperturas escenográficas interactivas y bueno, se compone varias partes, luego seguiremos con la parte de instalaciones efímeras, que al final será el proyecto de Máster y digamos que en este módulo se cerrará digamos que con la intervención de las alumnas, dentro de lo que es la Memoreja. Nada, es un placer teneros aquí con nosotros y nada, os doy un poco la palabra, yo creo que ya que Néstor va a presentar un poco con yo y hoy este proyecto de consultar a los colaboradores. Perfecto, pues muchas gracias Joan. Sí, efectivamente, como comentaba Joan, en los dos últimos años del Máster de Efímeras los alumnos han terminado con un proyecto en sitio en el propio espacio, que la verdad que es un disfrute para nosotros poder colaborar con esta experiencia y hacer disfrutar también a los participantes de lo que es el espacio y la creación artística que desde luego es lo que a nosotros nos mueve. Entonces, empezaríamos un poco por presentarnos, presentarnos a nosotros como proyecto de donde parte el año Mudejar y su origen. Por un lado, lo primero que desarrollamos fue el plantamiento. Allí por el año 2010, este loco que tengo a mi lado y yo decidimos que quereríamos... Así está bien, sí, yo creo que se ven bien. Decidimos que queríamos crear nuestro propio espacio de creación, un espacio que de alguna manera reuniese espacios de creación artística con espacios de muestra. Para ello abrimos una pequeña oficina en el barrio de Lavapiés que se llama Bar House Madrid, que es la entidad gestora que somos nosotros y que nunca hemos perdido esa identidad, para desarrollar el proyecto y mientras tanto nos íbamos financiando desarrollando proyectos culturales para otros espacios. Pero nosotros teníamos muy claro que lo que queríamos era un espacio propio para desarrollar nuestro propio proyecto. En esto es muy importante poner en valor esa pequeña semilla que fue Ar House Madrid. Era un espacio muy pequeñito, apenas 24 metros cuadrados, en los que trabajamos codo a codo, pero no por solamente el ímpetu de trabajar conjuntamente, sino porque la mesa era como esta y nos golpeábamos el hombro. Y este pequeño laboratorio nos sirvió de experiencia de contraste para poder testear si éramos capaces de crear un espacio sostenible con una inversión mínima, pero que nos pudiera mantener en el tiempo y afianzar el proyecto. Esto después entenderá el porqué nosotros sí lo ponemos en valor, porque fueron prácticamente tres años en el que estuvimos desarrollando distintas labores de comisariados, de trabajos de edición para vídeos de empresa o trabajos más artísticos y desarrollando distintos proyectos que nos permitían tener un sostenimiento económico de cara a este pequeño espacio. Como dice Néstor, una de las prioridades principales y desde donde nosotros arrancábamos era un sueño grande, un contenedor en donde pudiéramos desarrollar todo ese modo probeta a expandirlo a un espacio mucho más grande. Y para ello contábamos con una cuestión, nosotros venimos del audiovisual experimental y, bueno, una de las cosas que a nosotros nos parecía fundamental era el tema de las obstrucciones, ¿no? Las obstrucciones que son, pues digamos, condicionantes que generan un tipo de acción que te permiten, de alguna forma, desarrollar la creatividad o la imaginación para poder llegar a un objetivo concreto. Entonces, de estos espacios y de estas obstrucciones, planteábamos tres características con respecto a ese sueño del contenedor, ¿no? Una, que tenía que ser un edificio independiente, necesitábamos un espacio que tuviera una entidad propia por sí misma, que no tuviera unos vecinos, que no tuviera un condicionante de contaminación o de posibilidad de choque o de encuentro. Otro, que el edificio hubiera pasado por un estado de abandono o de desuso, porque nosotros desde el primer momento pensábamos que este proyecto tenía que ver con la metáfora del tiempo que se estaba viviendo política y económicamente y culturalmente en España. Estamos hablando del 2010 al 2012. En 2012 ya fue una eclosión de la crisis económica muy grande y nosotros queríamos apostar por un contexto cultural sostenible en el que se hiciera una metáfora del estado, de la situación real de la cultura en este país y que desde ahí se pudiera emerger en ese, digamos, basurero que era la cultura en Madrid en aquel momento con respecto a la posibilidad de hacer emerger una cultura diferencial y sostenible. Y otro, que ya era el no va más ya del pensamiento, era que encima tenía que ser céntrico y que estuviera dentro de la almendra de Madrid, ¿no? Así que con esas obstrucciones empezamos a hacer un recorrido por distintas administraciones y, finalmente, pues una de las escuchas primeras que tuvimos desde el primer momento fue con Adif y para nosotros fue esa primera escucha necesaria y la que nos apoyó directamente para poder desarrollar el proyecto, ¿no? Esto se hace en el 2013. Se hace un acuerdo económico de un alquiler sostenible con el espacio. Al principio tenemos un apoyo de la responsabilidad social corporativa de Adif que nos facilitan durante el 2013 al 2015 un proceso escalonado de sostenibilidad económica y de acondicionamiento del espacio. Sí, estamos hablando de que este apoyo ha sido muy importante porque hablamos de los tres años iniciales. Esos tres años en los que ahora vais a ver por las imágenes ha habido que acondicionar con luz, con agua, con cubiertas, o sea, todo lo que es el desembolso en la infraestructura que es lo más costoso y que si no hubiera sido por ese apoyo inicial posiblemente no hubiéramos podido sacarlo adelante. También cabe decir que como modelo de gestión nosotros nunca hemos pedido un crédito para el desarrollo del proyecto. Quiere decir, siempre hemos jugado con la sostenibilidad de aquellos recursos que hemos podido tener para invertir en el espacio es lo que hemos hecho y lo hemos ido acondicionando siempre en base a esas líneas. Esto va completamente en contra de lo que se enseñaría en cualquier empresa, en cualquier curso de emprendimiento que lo primero que hay que hacer es un dossier maravilloso de todo lo que necesitas y pedir un proyecto corriendo. Nosotros hemos hecho todo lo contrario. De hecho, el ánimo de dejar, esto es el ánimo de dejar cuando nosotros entramos por primera vez. Esto es lo que a día de hoy es la librería. Yo no sé si alguno de vosotros habíais estado. Quizás por error fue hoy. Ok, pues justo la entrada donde está la librería. Eso es hoy la librería. Estos son algunos de los espacios. Nosotros cuando alquilamos el espacio, nada más entrar en el espacio, nos encontramos con un montón de materiales ferroviarios y no ferroviarios que estaban por todo el espacio. Originalmente incluso había algunos de los lugares en los que costaba mucho caminar y decidimos que todo este trabajo de adecuación y de reconversión del espacio lo queríamos hacer desde nuestro propio entendimiento. Antes hablábamos con los alumnos que hemos tenido aquí en una reunión previa hablando un poco sobre ánimo de dejar. Nos dedicamos mucho a respirar el espacio. Trabajábamos mucho y luego nos dedicábamos dos o tres horas al día a oler, husmear los rincones. De alguna manera, pues como hablábamos también del conocimiento del espacio a través de la performance y cómo convertirlo, cómo entenderlo de una manera diferente, es algo a lo que le dedicamos mucho, mucho, mucho tiempo. Bueno, y esto es un poco así para que os hagáis una idea de cómo era el estado original. Este momento es muy interesante y para nosotros es oportuno. Primero porque en el proceso de identificación de los espacios, de descubrimiento de los mismos, de poner en valor aquellas cosas que son rescatables y que son reutilizables. Hay una cuestión que nosotros desde el primer momento entendimos, pero por el propio contenedor que nos recogía, que era el tema del reciclaje. El reciclaje dentro del mundo ferroviario es una especie de tradición desde el primero de los momentos. Los ferroviarios, originariamente, los materiales que se les asignaban tenían la obligación de cuidarlos, mantenerlos y, de alguna forma, todo ese material lo reutilizaban para la necesidad concreta que tuvieran en el momento. De hecho, en esta oportunidad del vaciado del espacio, se nos brindó hacer un vaciado oficial, como dejarnos el espacio diáfano o que nosotros pudiéramos disponer de hacer el vaciado y preservar y mantener algunas de las cosas que pudiéramos encontrar. Optamos por la segunda opción porque nos parecía interesante desde el primer momento y con las escuchas que comentaba Néstor de poner en valor la memoria. En el momento en que tú entras en un espacio, nosotros hablábamos antes de lo que es la diferencia entre el espacio sagrado y el espacio pagano. Y este espacio, como sagrado, nosotros lo entendimos así desde el primer momento por la necesidad de hacer una escucha, de entender la memoria que allí habitaba antes de que nosotros llegáramos y que cualquiera de las afectaciones que nosotros íbamos a poner en el orden de ese lugar, de alguna forma, tenían que ir en consonancia o diálogo con las memorias o la capa de memorias que había. Esto arquitectónicamente tiene muchísimo sentido también porque son capas sobre capas de memoria que hay un respeto hacia la memoria y desde ahí también arranca un discurso, sobre todo con respeto a lo cultural. Y a nosotros nos parecía fundamental que la memoria, y después os explicaremos otras partes de materiales que hemos encontrado en el espacio, que finalmente le han dado una contundencia al proyecto, que lo definen de alguna forma como una especie de corazón latiente, porque en el rescate de ese vaciado hemos encontrado muchísimo material ferroviario, de herramientas, de los propios trabajadores del espacio, las maquinarias que utilizaban, con un recorrido histórico que casi abarca un siglo. Entonces, finalmente nos encontramos con un volumen, una cantidad de materiales que nos van a contar una historia ya vivida en el espacio y que crea finalmente un centro de reinterpretación ferroviario dentro de la perspectiva del museo y finalmente poner esa memoria con un diálogo con las disciplinas y la tecnología actual con la que nosotros trabajamos. Sí, y volviendo en cuanto a cómo nos encontramos el edificio, una vez que entramos en el espacio tuvimos que enfrentar la adecuación del mismo. Para la adecuación del mismo, partimos de la base, como habíamos comentado antes, de preservar al máximo el estado de decadencia del espacio como parte y todo del proyecto, como esa piel que tiene que venir a sumarse con lo que luego serán las intervenciones de los artistas. En cuanto al proyecto por fases, también es muy importante, con respecto a lo que nombraba Fran, el tema de la sostenibilidad. Nosotros, en un principio, entramos en el año 2013 alquilando solamente la mitad del edificio y además con el apoyo de la social corporativa de la DIF, con un precio mucho más bajo del alquiler del que tenemos a día de hoy, y afrontamos la rehabilitación y la adecuación de esta parte. Abrimos en el 17 de abril de 2013 y es en el 2016 cuando acometemos la fase 2 y la fase 3, que es cuando alquilamos finalmente el edificio completo, que hasta ese momento teníamos nada más que la mitad del edificio, y en el año 2017, en enero de este año, es cuando por fin abrimos a público todas las estancias del espacio. De alguna manera volvemos a repetir esta parte de sostenibilidad. No hemos querido abarcar nunca más allá de lo que por presupuestos y por medios podíamos mantener en el tiempo. Por otro lado, está el tema de las limpiezas y la adecuación del espacio. Esto también nos sirvió mucho para entender el propio contenedor y tratarlo con el máximo respeto. De hecho, como podéis ver aquí, lo hemos hecho todo manualmente. Pues bueno, todos los detalles de cómo se... No son patrocinios las marcas que salen de Lejía y eso. Sí, no, Caché 7 no. No os lo creéis. O como cuando pasábamos el polvo con manguera, que también era una maravilla. Bueno, en todo este proceso de las limpiezas, ahí hay una labor también de rescate de las memorias. Entonces, inicialmente, cada una de las fases que íbamos enfrentando, íbamos haciendo una recolección de los materiales. Por ejemplo, esta mesa que sale en la fotografía principal, es una de las mesas de los trabajadores, está hecha con traviesas de vía. Y esto tenía mucho que ver con la memoria también ferroviaria y con esa filosofía del reciclado. Que actualmente todo el mundo habla del reciclaje como es un paradigma de la modernidad, cuando realmente el sistema tradicional de usos y de materiales tiene que ver precisamente con que los materiales cuestan. Un tronco de árbol es un tronco de árbol, una traviesa de vía es una traviesa de vía, ha tenido un uso y ahora pasa a un uso continuado en el tiempo. En ese sentido, tienen una metáfora muy paralela con la cultura, porque finalmente el producto generado por la cultura acaba albergando los fondos de los museos y nada es desechable. Entonces, en ese sentido, también Anemudejar desde el primer momento ha tenido una conciencia de lo que era la memoria y los materiales que cobijaban. Bueno, y luego en la segunda fase estaba evidentemente la parte más ardua, más complicada y más la que compete al gremio de arquitectos, que sois vosotros, la mayoría. Por un lado estuvo la identificación de patologías del edificio y buscar soluciones no invasivas. En este caso se presentó un proyecto, que de hecho hay parte del proyecto que se puede ver en la parte de abajo, del máster de patologías de esta misma universidad, de la Politécnica de Arquitectura, que en el año 2013, apenas todavía acabamos de entrar en el espacio, aparecieron por la puerta los alumnos diciendo que querían presentar, proponer, desarrollar la propuesta final de máster en base al propio edificio. La verdad es que nos pareció que era una idea muy buena si le daban la vuelta a lo que nosotros pretendíamos. Quiero decir, cómo solucionar las patologías invisibilizando el trabajo de la mejora de la patología y preservando esa huella que ha dejado la memoria. Pues de alguna manera es una propuesta que evidentemente les pareció extraña, de eliminar la humedad, pero mantén la huella que ha dejado la humedad en la pared. Y no solo eso, haz que eso no desaparezca. O sea, trabajo de conservación sobre la propia humedad. Digamos que de alguna manera se atacó tampoco un poco al ego del arquitecto, el pasa por aquí para que no se note que es pasado. Y por otro lado, también, no solamente tenía que solucionar las patologías, sino también hacer parte de conservación. Cómo conservamos esas texturas que a día de hoy se mantienen en base a las propias humedades. Esta es una cosa también del reciclado de pensamiento o de creatividad que es fundamental también a la hora de entender un museo. Esta parte de la práctica del máster de patologías vino también, de alguna forma, apoyado o, digamos, en apoyo o colaboración con la parte de patrimonio de ADIF. Que de alguna forma les facilitaron también materiales, seguimiento, planos e investigación que necesitaban para, de alguna forma, más técnico que nosotros no disponíamos de ello. Pero sí es muy importante lo que comentaba Néstor con respecto a qué estaba sucediendo con las rehabilitaciones de otros edificios industriales dentro de la ciudad de Madrid y cuál era nuestra propuesta que fuera diferencial con respecto a los mismos. En aquel momento se había rehabilitado Matadero y Matadero había borrado la huella y la memoria absoluta de un edificio que había sido un Matadero de Reses. Entonces, de aquello no había quedado nada y había quedado la huella del gran arquitecto que había solucionado todo ese tipo de patologías. A nosotros nos parecía mucho más interesante, desde esa labor de preservación de la memoria, el poner en valor precisamente la huella del tiempo, el tránsito del mismo, la afectación, porque formaban parte de una piel. Y nosotros siempre hemos entendido que este contenedor, que es la neumodéjar, es como la memoria de una piel. Las arrugas de una piel son las que hablan de la historia de un individuo, de una persona y de la historia que ha vivido. Y los edificios también tienen sus memorias. Y igual que respetamos a los ancianos, o deberíamos de respetarlos, pues entiendo que también deberíamos de hacer ese paralelismo con los edificios. Si atender a la seguridad, si atender a determinadas afectaciones que pueden desembocar en derribe, pero si de alguna forma también preservar la memoria, como estaba comentando en esto. Sí, y cuando marcamos ahí las expectativas enfrentadas con la realidad, por un lado están, evidentemente, las expectativas del proyecto de arquitectura que en idea se podrían realizar. Y luego está la realidad, que es cómo las hemos ido acometiendo nosotros, esas diferentes patologías, en base a los recursos y a los presupuestos. Por ejemplo, alguna de las soluciones que tenían para la cubierta era hacer una sobrecubierta, de manera que la cubierta interior se quedará dentro del espacio. Y una vez que está dentro del espacio, se siga viendo la cubierta original, a pesar de que hay una sobrecubierta que elimina ese tipo de problemas que había, pues evidentemente, con los cristales rotos y demás. Finalmente, la solución de la realidad fue cambiar todos los lucernarios de cristal que estaban deteriorados por policarbonatos transparentes, que fue lo que pudimos solucionar. Por otro lado, aquí también podemos ver algo que anteriormente no hemos visto y creo que es importante, que es la localización del espacio. Porque creo que muchos de vosotros y de vosotras no habéis estado. Nosotros nos encontramos aquí justo en la estación de Atocha, esto es lo que ahora es el jardín tropical, esto es la estación de Cercanías, esto es toda la estación del AVE. Y estos son los cuatro edificios de Ciudad de Barcelona, que son edificios ferroviarios, y nosotros los ubicamos aquí, justo en este entorno que es el parking. Cuando hablábamos también de la idea de que la entrada es muy importante para lo que es el acceso al centro, nosotros estamos como muy céntricos, pero sí que nos encontramos un poco escondidos. Quiere decir, para poder acceder al espacio hay que acceder desde Antonio de Nebrija y desde este acceso que además ahora tenemos montado con diferentes tubos y túneles y demás. Ah, sí. Es que en el camino además hay muchas entradas de talleres y… Efectivamente. Bueno, yo creo que he intentado, me pido en la ruta. Sí, ¿no? Eso ya te coloca que es un lugar diferente donde vas a tener que estar un poco alerta con los sentidos, efectivamente. Es una cosa que es graciosa porque cuando nos vamos al extranjero y de repente vamos a Berlín, volvemos con la memoria, que qué maravilloso, aquel lugar escondido que no encontrabas y que moviendo no sé qué bicicletas encontraste la entrada y descubriste un mundo, ¿no? Y parece que cuando salimos fuera lo ponemos muy en valor y, sin embargo, cuando estamos en Madrid parece una queja constante de esto que escondido está, ¿no? Y es bueno, te has perdido la primera vez, la segunda no te pierdes, no sé si te pasa, ¿no? Sí, aquí sí que podemos diferenciar. Todos estos son algunos extractos del dossier que presentaron desde el Máster de Patologías y yo creo que algunas de las imágenes las habéis podido ver en los paneles que hay abajo. Pero aquí se puede identificar algo que también es importante con respecto a la edificación, que son las tres fases de construcción que ha habido. En la fase en verde está la edificación original, que es el edificio como se construyó originalmente. En la parte roja es una ampliación que entendemos que se construyó en los años 40, 30. Y esta parte de aquí, que es donde están actualmente los baños y la fragua, que también es una edificación posterior. De hecho, ellos en el proyecto que nos presentaron la tiraban, algo que casi nos da un jamacucu cuando lo vimos. Luego, como curiosidades arquitectónicas también, pues está la visión de la ampliación. Se ve muy claramente en esta fotografía, por ejemplo, donde a pesar de que toda la ampliación está construida, pues siguiendo un poco la línea estética de la edificación original, sí se puede ver a simple vista el color del ladrillo, que ya es bastante diferente. Y no solamente el color del ladrillo, sino también la forma de colocación. Por un lado, la colocación original, donde los ladrillos son tizón a la española, que llevan como este dibujo completamente diferente al gótico sencillo, que lleva la parte de la ampliación, que ya lleva dos modelos de diferentes tamaños de ladrillo. Luego, otra característica también muy curiosa del espacio, y que al parecer fue una innovación tecnológica del momento, es el sistema de Ponce López, ¿verdad? Sí, pues el del forjado fundido, de hierro fundido, la columna central que libera al espacio de subdivisiones y que aligera el peso del techo. Esto lo hemos encontrado por un informe que hay, un estudio de una tesis doctoral sobre arquitectura industrial, y en el que podemos rescatar e identificar algunas partes de la memoria de este espacio. Es muy curioso, porque luego os enseñarán estos, los planos originales que encontramos, datan del 1906, pero sin embargo, por escritos en el Museo del Ferrocarril, sí encontramos que este espacio en concreto, que se llama el Almacén de Pequeño Material y Telégrafos, tiene como memoria anterior. Y todavía habría mucho que bucear e investigar, porque a veces los planos se elevan en un momento, cuando lo reclama a lo mejor el ayuntamiento de la época, pero las construcciones a lo mejor posiblemente estuvieran hechas de antes. En concreto, esta columna central de fundición que aliceraba, lo que permitía, nosotros a principio, claro, a cristal aselera el techo, entra la luz, el espacio queda mucho más diáfano, y desde una perspectiva actual podríamos pensar que es un espacio ganado en beneficio de los trabajadores, en mejores condiciones, pero realmente lo que hacía era una labor de control visual del trabajador para que no estuviera escondidito por ahí sin hacer nada. Y de hecho, cada uno de los espacios, cada una de las salas que hemos mantenido el nombre original de los mismos, carpintería, ojalatería, metales, fragua, pues tiene una casetita que es la del jefe de obra o la del jefe de zona, que lo que hacía era supervisar el trabajo de los operarios. En concreto, también es muy interesante, porque la nave de almacén de pequeño material y telégrafos tenía trabajadores temporales, a diferencia de los trabajadores que estaban en las otras naves, en los talleres centrales, que sí tenían un contrato fijo. Y de hecho, por archivos, se descubre que en 1885 la primera revuelta sindical nace precisamente por la desigualdad económica que había entre los trabajadores del almacén de pequeño material y telégrafos con respecto a los trabajadores que tenían unas condiciones más largas en el tiempo. Y luego, como otra curiosidad arquitectónica, es este perfil arquitectónico, que básicamente es el carril ferroviario. Toda la estructura de la segunda planta y gran parte de elementos de construcción, aquí podemos ver la segunda planta, todos estos elementos son los propios carriles de tren. De hecho, están datados, tienen el lugar de origen y la datación en fecha en uno de los laterales, y la mayoría era de fundición alemana, de Bochum, entendemos que Bochum es una población alemana que es de donde viene este material, y están datados entre 1880 y 1884. Muy curioso, como lo que hablábamos antes del reciclaje con respecto a lo ferroviario que viene intrínseco desde su origen, pues ahí se puede ver perfectamente. El perfil de arquitectura, el carril del tren. En cuanto a patologías, pues todas, evidentemente. La cubierta era uno de los espacios donde más actuación hemos tenido que ir acometiendo. Por un lado, por las propias humedades de que las propias marquesinas de las ventanas ya no estaban en buen estado, o otras con más evidentes, como que ya no es que los cristales o la cristalera estuviera dañada, sino que ya en algunos casos era inexistente. Y luego, las curiosidades arquitectónicas. Aquí, por ejemplo, antes estábamos hablando con los alumnos de cómo es tener un espacio que llueve dentro, y no solamente es que llueva dentro porque hay alguna gotera, sino que la recogida de aguas del tejado entra dentro del espacio. Es algo como muy curioso. Por un lado, se debe a que, evidentemente, en el espacio original todas las salidas de aguas iban al exterior, pero una vez que se construye esta segunda ampliación, toda la recogida de aguas de estos paños de agua vienen al interior de esta nave. Y al igual que esta otra muralla, entendemos que como está colindando directamente con la calle, no se puede ver que el agua en la calle, la solución es meter el registro dentro. Otra de las curiosidades que había también en el espacio es este apaño que nos pareció muy curioso, que es que originalmente, en la cubierta de la nave central, en vez de arreglar la parte de la cubierta por donde entraban las filtraciones, se construyó una estructura de canaleta de PVC interior. Quiere decir, el agua entraba en el espacio, caía a través de la cercha, que estaba apoyada sobre el pilar principal, y esta canaleta llevaba el agua a otro registro, con una ventana, pero ese registro está dentro del espacio también, está en esa otra ampliación. Aquí ha habido muchas capas de trabajo de arquitectura, muy, muy… Esto sí que es arquitectura creativa. Por decirlo de alguna forma. No sé si lo podéis ver, contemplar más bien por aquí. Nosotros entendemos que si nosotros hubiéramos tenido que hacer esto, nos hubiera sido mucho más caro que cambiar los paneles de cristales. Y aquí, por ejemplo, se puede ver las vertientes dentro del espacio. Aquí, como podéis ver, están los canalones, bueno, aparte de que esta canaleta todavía estaba rota, estaba todavía sin arreglar, esto es del inicio, y las viajantes caen directamente en el interior del espacio. Con lo cual, cuando está lloviendo, por un lado, tenemos la situación de que tenemos el tejado de cristal, con lo cual tienes la percepción visual de que está lloviendo, y aún encima oyes el sonido del agua, porque es como palos de agua que están por todos los lados. Lo que igual también le confiere un toque muy especial, por decirlo de alguna manera. Bueno, para nosotros esto sí lo ponemos en valor, porque es lo que os estábamos comentando antes. No es lo mismo en la museística, cuando pensamos en un espacio que está capsulado y que tiene que ser como unas condiciones idóneas, en la que todo está tan regulado que no hay ninguna afectación, a este espacio que de repente la variación de la luz sobre la obra está modificando la percepción y la forma de mirar. Entonces, a nosotros nos parece interesante tanto la acústica en el espacio, que es una especie de segunda piel de la misma, como las afectaciones meteorológicas dentro del propio contenedor, porque eso también significa otro tipo de piel que se superpone en el recorrido y que te puede afectar de una manera inconsciente. Entonces, el sonido del agua, no sucede eso dentro del Reina Sofía, en el que aparecen búnkers y que tú directamente, el sonido que puedes tener es el, bueno, si se permite, el deslizado de la huella sobre la acera, porque no hay mucha más afectación. Y nosotros consideramos que los espacios vivos tienen que estar vividos, pero también que estén vivos en el sentido de afectación de las personas que lo visitan. Y en este punto, si os queríamos mostrar un pequeño vídeo de introducción, es uno de los primeros vídeos que se hicieron en el espacio, con las primeras actuaciones, no solamente de intervención, de adecuación del espacio, sino las primeras convivencias de artistas dentro del espacio. De hecho, fue el vídeo que utilizamos de manera inaugural, el 17 de abril del 2013, y donde mostramos con orgullo todas esas heridas y todas esas grietas y todas esas afectaciones que tenía el espacio. Lo vamos a poner, es muy cortito, pero creo que va a ayudar a entender el proyecto. Gracias. 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 Bueno, pues aquí, por ejemplo, ya podíamos ver algunas observaciones de mirada sobre las afectaciones, las patologías, pero que desde la perspectiva de un artista o de un creador, lejos de parecer un obstáculo, al contrario, era un estímulo de aprendizaje, de creación o de creatividad, por respecto a la obra. Esta obra está hecha por Fran Palacín, que desde el principio siempre hemos tenido vinculación con universidades y alumnos que han venido a hacer prácticas dentro del mismo, y esta es una de las muestras del trabajo de él. De hecho, en relación a lo que veníamos hablando, el espacio como lienzo es eso de lo que hablábamos antes, de tener que trabajar con el espacio como un actor más dentro de la obra. Antes estábamos hablando sobre la diferencia entre exponer en un cubo blanco o un espacio como el ánimo déjar, que muchas veces la gente dice que aquí hay una gran escenografía. Nosotros siempre decimos que no, la gran escenografía es el cubo blanco, es el máximo de una escenografía. Es lo más artificial y más artificioso que puede existir. Lo natural es un espacio con diferentes texturas, eso es lo natural. Y por eso es muy importante que el espacio conforme parte de la propia obra. Yo imagino, esto nos interesaba presentároslo porque entiendo que va a haber una parte de escenografía o de cuando hagáis curatoría de trabajos, y que hay que atender siempre a los códigos o materiales que tú tienes o las capacidades o posibilidades reales. Muchas veces es a la hora de elaborar un presupuesto, a la hora de articular un dossier sobre un proyecto, siempre se está pensando en todo aquello que tú necesitas, pero nunca aquello a lo que tú puedes recurrir que ya tienes. El poner en valor determinadas cosas, este es un trabajo de Pasquini, que es una Alice Pasquini que trabaja con Street Art y tiene una obra súper contundente. Y esto era una de las navecitas que ahora ya ha desaparecido, bueno, se ha transformado en un lavadero de coches, pero en aquel momento todavía eran muros que nos parecían útiles para el arte urbano. Y en concreto ella precisamente trabajando sobre, era un espacio en semiabandono, que había basura, y ella incorporó precisamente todos los materiales o objetos que estaban en abandono y puso su trabajo en diálogo con el propio contexto, lo cual le da un lugar, una poética, una fuerza. Después a otros niveles no tan exteriores, sino de interior, aquí hubo una serie de instalaciones en estos espacios que tuvimos que reconstruir porque había un hueco y hay una instalación de laguna que se veía en el vídeo, que era una especie de bosquecito, como mágico, y que cualquier espacio es susceptible de ser utilizado de una manera creativa independientemente del talento o no talento del artista. Los espacios son inspiradores y la creatividad funciona en la perspectiva en la que cómo miramos ese espacio y qué posibilidades arrancamos del mismo. Aquí son distintas obras. El espacio nosotros siempre en cada una de las exposiciones intentamos redescubrirlo o disfrazarlo o jugar con él a desencontrarnos con él mismo. Muchas veces utilizamos capsulados de fil, hacemos distintos recorridos dentro del espacio para que la perspectiva de sentido cambie también y altere la percepción del visitante. Antes estábamos comentando y ahora me parece oportuno recordarlo. Cuando tú creas una exposición es muy importante que en el recorrido de la exposición y de la obra tú puedas llegar a un tránsito emocional para que la persona que entra en ese espacio finalmente cuando salga, salga afectado de alguna manera. Para que no puedas entrar y salir del mismo espacio sin ningún tipo de afectación o de cambio. El arte debería de suponer un cambio, una reflexión, algo que te afecte y que de alguna forma conmueva. Y nosotros en ese sentido hemos encontrado en la Nebodejar un contenedor que nos ha favorecido y nos ha facilitado muchísimos ángulos de expresión, tanto para la obra de los artistas que han experimentado en el espacio como a nosotros mismos desde la perspectiva curatorial. Antes estábamos comentando que el recorrido en una exposición nace desde el primer momento en el que tú entras por la puerta. La exposición no entra una vez que tú has pagado la entrada o has dado la taquilla o has atravesado. No, a veces viene desde cómo tú entras desde la calle con un estado emocional concreto y cómo tú a la hora de entrar en un espacio puedes ser afectado o alterado para que eso te condicione una forma de mirar diferente del espacio. La Nebodejar tiene una serie de cuestiones que están estudiadas de alguna manera para que haya como cápsulas o túneles o lugares por los que tú tienes que necesariamente introducirte. Y esta suerte de obstáculos que hemos tenido a veces con la variación de las entradas han sido finalmente en beneficio porque hemos buscado la manera en la que ese recorrido también tenga un recorrido emocional para la persona que venga a visitar el museo. Desde el primer momento hemos tenido la suerte de estar acompañados por Marga Ingrid, que la tenemos hoy aquí, y que desde el primer momento tuvimos muchas conversaciones con los procesos de creatividad y ella nos informó de una serie de cuestiones que están muy estudiadas con respecto a la creación, la creatividad en los artistas. Desde cosas que nos parecían fundamentales como el suelo, que es un suelo inestable, un suelo que está afectado, que no es un suelito liso, favorece un estado de alerta y ese estado de alerta se deriva o se puede derivar en un estado creativo. Hay cuestiones que son fundamentales, que no son a lo mejor palpables desde el primer momento, pero que tienen un sentido en nuestra percepción del museo y de las exposiciones. Y esas pieles favorecen distintas miradas sobre un mismo espacio que no aburre, porque han pasado cinco años y mucha gente que sigue viniendo al espacio dice «¿Pero esto estaba aquí antes? Pues si yo he venido un montón de veces, ¿cómo es posible que no lo haya visto?» Bueno, pues no lo has visto porque la cantidad de información que maneja el propio contenedor, finalmente es muy complicado que una persona en un recorrido pueda captarlas todas. Y nosotros atendiendo a donde colocamos el foco de mirada con la obra, pues probablemente tú tengas una perspectiva de la memoria de ese espacio que en la siguiente exposición no la vas a encontrar. Luego, también dentro del espacio, digamos que en cuanto a las disciplinas, hay dos disciplinas junto con el arte urbano que defendemos de manera especial. Por un lado está el trabajo de investigación en performance y por otro lado el trabajo de videoarte. En cuanto a la investigación en performance, nosotros no solamente programamos, de hecho no es lo que más hacemos, programar lo que es la acción en sí, sino programamos laboratorios de experimentación con, como en este caso Sajardor, lo que se llama un training performance, que además estaba compuesto por artistas de diferentes índoles, bailarines, performers, músicos, que a través de una convivencia durante jornadas de 15 días estuvieron trabajando con el espacio, con las obras que en ese momento hay en el espacio conviviendo con el mismo y con el propio público y además interactuando entre ellos. O sea, era una propuesta bastante arriesgada. Y os vamos a poner un pequeño video para que podáis ver un poco cómo fue el resultado. Gracias. 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 A nivel expositivo preferimos hacer exposiciones individuales de artistas. Siempre trabajamos con artistas vivos, con artistas actuales que están en activo. Para nosotros es fundamental poder navegar y entrar en el universo particular y específico de cada uno de los artistas. Cuando hacemos exposiciones colectivas suelen ser por alguna razón muy justificadas y normalmente entrando en co-curatoría con los propios artistas. No nos interesa demasiado el trabajo del intermediador como curador como eje principal de exposición que es una práctica que entendemos que a nuestro juicio está demasiado extendida y que no deja en buen lugar a la figura del artista. Nos podemos encontrar a veces con exposiciones colectivas donde el curador parece ser la figura importante y los artistas puede ser que han sido los obreros que han hecho una pequeña parte del trabajo para que alguien pueda hacer un trabajo mayor, entre comillas. Pues dentro de estas líneas de videoarte sí que queríamos vincularlo un poco con lo que es el video y la arquitectura. Dentro del CIDIP, como comentábamos antes, hay diferentes categorías. Estas categorías atienden por un lado a la denominación técnica de la propia creación del video o por otro lado también en cuanto a la disciplina o categoría temática a la que pertenece. Hay un gran número de obras registradas que tenemos denominadas como video y arquitectura. Estos trabajos vienen de diferentes líneas. Por una parte son artistas que trabajan con video que se acercan a la arquitectura y también a la inversa, arquitectos que se acercan al video como forma de expresión o de explorar la arquitectura. También desarrollamos exposiciones específicas de video y arquitectura. De hecho, una de las últimas que hicimos en Lanimudejar le pudimos dar itinerancia al ala ruinosa del Museo Estatal de la Arquitectura de Moscú. También interesante, ahora vamos a poner un par de videos para que veáis también un espacio hermano, entre comillas, que hemos encontrado en Moscú. Y es que efectivamente es el ala ruinosa del museo que tenían cerrado durante un montón de tiempo. Y le han hecho una obra de adecuación muy al estilo Lanimudejar. O sea, preservando los sistemas de seguridad, poniendo muchos materiales de proyectores, medios para la proyección. Pero el espacio dejándolo con una visión muy contundente. Máximo en Moscú a 30 bajo cero sin calefacción. Curioso el espacio. Y exposiciones de video y instalación arquitectónica muchas veces son las veces que se maridan las propias instalaciones el contenedor. El contenedor que convive con la obra de video. En cuanto al contenedor con la obra de video, podemos hablar de Dactiloscopía Rosa. Yo creo que estuvo aquí Mateo Feijó hace poco, ¿no? Además, esto es una exposición que se desarrolló desde el archivo queer de Lanimudejar. Realmente la temática del video era video y género. Y se incorporó dentro de la obra realizada por Marco Canavecci del colectivo Plastic Fantastic. Dactiloscopía Rosa, bueno, como su nombre indica, es una mano gigantesca rosa. Esta es una vista que el público no podía ver porque realmente la instalación era para entrar desde dentro. Esto es entre bambalinas, que es la creación de la mano. Una vez que estabas dentro de la mano, lo que veías era evidentemente una gran cúpula central rosa, aunque según las fotografías se ve un poquito más rojo, pero la sensación de estar dentro era una sensación de rosa. Y cada uno de los dedos es como un túnel y las uñas es lo que se utilizaba como pantalla de proyección. En cada una de las uñas había una de las piezas de video que además hubo que adaptar a la propia forma de la pantalla de video, que también era redonda, quiere decir que también era otra construcción para los artistas y para el montaje. Y esta es otra otra de las visiones del espacio. La verdad que las fotografías las veo todas muy rojas, aunque realmente era rosa. Bueno, este es el proceso de creación de la mano. Luego también en esta línea, volviendo a lo que hablábamos de video, arte y arquitectura que llevamos a Moscú, os voy a poder mostrar alguno de los vídeos. Este es el espacio que, como comentábamos, el Museo Estatal de Arquitectura de Moscú es el Museo Estatal de Arquitectura de Moscú. Hablamos del museo que tienen justo al lado de la Plaza Roja y que justo el año en el que a nosotros nos invitaron, creo que era la segunda exposición que se hacía. Y han destinado esta área del museo para aquellas cuestiones que tratan la arquitectura de manera tangencial, desde un punto de vista más artístico a través de fotografía, no tanto como el Museo Documental de la Arquitectura, que es la parte más oficial. En este festival lo interesante es que, finalmente, la posibilidad de que ese contenedor, que es la La Ruinosa del Museo, está ya casi prefijado con el festival en Denmark. Nao Nafter, de Moscú, y que lo celebran todos los años en el mismo área. Esta es de la parte curatorial que llevamos de videoarte y arquitectura desde Libán. Y ahí es Néstor hablando en ruso. Sí, exacto. Y ese vídeo que se ve ahí, luego a lo mejor pueden ver algunas imágenes, es de Clara Paricio Ioldi, también una verdadera maravilla, que habla sobre Ramcitis, el libro de José Luis Brea, no sé si podéis leer algo de él, pero es realmente interesante. Bueno, esto básicamente era para mostrar cómo en otros lugares, incluso en espacios muy institucionales, también se comparte esta visión de preservar de alguna manera esa originalidad y esa presentación de espacio diferente, que no es la propia de la reconstrucción, de vamos a ponerlo todo como estaba en su momento de construcción, eliminando los 150 años de historia, sino partir de ese proceso ruinoso, porque la ruina también cuenta una historia, cómo ha llegado ese espacio a esa ruina. También es parte de la memoria y cómo también se integra en la misma. Y luego, por ejemplo, lo que estábamos hablando de centro de investigación y documentación de vídeo, pues efectivamente es una de las categorías, de hecho, además que más vídeos están registrados, como vídeo y arquitectura, así que si en algún momento tenéis inquietudes, os apetece investigar un poco sobre arquitectos que han estado trabajando con vídeo para hablar de arquitectura o artistas que se han acercado a la arquitectura para desarrollar sus obras, invitarísimos estáis. El centro está abierto de manera permanente, lo único que hay que es ocitar cita previa para tener una persona que acompañe, porque a día de hoy la navegación total en los fondos todavía es un poco compleja, necesitar una persona de apoyo que te pueda ayudar a localizar donde están todos los vídeos, ya que sobre todo los históricos de los 70, 80 y principios de los 90 hay parte que todavía está sin digitalizar. Pero esto, por ejemplo, es un pequeño vídeo que os vamos a poner de adelanto de un artista español que se llama Manuel Álvarez Diestro. Este vídeo está grabado en Hong Kong y quiere narrar de alguna manera la convivencia debido a la falta de espacio, entre otras cosas, entre los vivos y los muertos en la ciudad de Hong Kong. Y la verdad que a nivel arquitectónico es una de las maravillas. Es un poco lo que comentábamos antes, que dentro del vídeo arte, dependiendo de la disciplina o de la línea que venga el artista, las miradas son realmente muy diferenciadas. Probablemente un artista plástico llevado al vídeo nunca hubiera planteado un vídeo como el que se plantea aquí con esta mirada completamente fotográfica. Gracias. 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 Y luego está, evidentemente, uno de nuestros buques insignias. Desde el inicio del proyecto siempre teníamos muy claro que queríamos jugar con la dualidad de espacio de muestra, pero también espacio de creación. Es algo que dentro del mapeo que hicimos, dentro de la creación artística, detectamos que faltaban muchos espacios de creación, tanto para artistas locales como para invitar a artistas que vinieran de fuera. Además, en plena crisis económica, Madrid, una de las ciudades más caras de Europa, donde poder disponer de un atelier es bastante complejo, decidimos que tendría que ser parte y todo el destinar parte del edificio para estos fines. Aparte, sin ningún tipo de restricción. Bueno, sin ningún tipo de restricción, me refiero porque a veces, además, es un término que también está muy en boga hablar de residencias artísticas, donde aquí tenemos el ejemplo de una compañía de Israel que se le invitó a una residencia artística de creación en un espacio institucional para desarrollar el proyecto que básicamente trabajaban con pintura, 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 echándosela unos encima de otros y revolcándose. Y cuando llegaron allí les dijeron, no, a ver, aquí pintú, no vais a manchar. Efectivamente, lo que no se puede hacer es abrir un espacio a la experimentación y a la creación y automáticamente que las restricciones sean aquí no se puede manchar. Nosotros en nuestras residencias, evidentemente, a los artistas le damos completa libertad de creación y entendemos la experimentación como un proceso que puede llevar a diferentes lugares. Tiene que ver con la coherencia. Es decir, si hablamos de disciplinas como es la performance, en la que tú sabes que habitualmente los artistas trabajan desde perspectivas de cuerpo y con elementos que, pues, agua, barros o plásticos, yo que sé, instalaciones, es un poco absurdo plantear que vas a recoger esta disciplina si después no quieres que el espacio pueda ser afectado o manchado, ¿no? Entonces, en ese sentido, se llama coherencia simplemente del centro. Luego, otra de las residencias, que además es una residencia muy beneficiosa para el espacio porque nos dejó bastantes mejoras, hablábamos antes de Travesías de Luz, ¿no? Que es un colectivo que ha estado en residencia en el espacio en dos ocasiones. Está liderado por Luisa Álvarez y todas las instalaciones que suelen acabar haciendo con respecto a la luz y a la mirada de la luz en el espacio suelen ser desde lo pequeño, desde no lo que hablábamos de las grandes instalaciones de Kaorumén iluminando una ciudad entera, sino desde lo pequeño y lo sorpresivo. En este caso era un juego muy sencillo de luces donde el visitante, al pasar por delante de la pared, veía proyectada su sombra en tres colores diferentes. Es un elemento muy sencillo, pero con una jugabilidad absoluta. O sea, todo el mundo que ha pasado por delante de esa pared se ha quedado jugando con su sombra en tres colores. Son cuestiones que son como muy sencillas, pero sí que generan un gran impacto. Luego, evidentemente, también tenemos residencias para artistas plásticos. De hecho, es gran parte de las residencias que están en el espacio. Así como residencias tecnológicas. Antes hemos visto que también estabais cacharreando con realidad virtual. Actualmente tenemos un acuerdo con HTC Mountain, por el que nos han donado equipos de alto rendimiento informáticos y el sistema de HTC Vive para ponerla a favor de los artistas. Antes comentábamos también de lo que habíamos detectado en estas residencias. En estas residencias lo que hemos detectado es que, evidentemente, como dispositivo está muy bien, pero no está pensado para los creadores. Antes hablábamos de que a día de hoy la realidad virtual o HTC Vive o todas estas aplicaciones tienen el mismo uso para un artista que el que tenía el Paint de Windows en el año 93, que podías hacer un Mondrian y poco más. O sea, a día de hoy la tecnología con respecto a lo que los artistas pueden hacer es bastante limitado y por eso es muy importante también los congresos que se han estado desarrollando y que se desarrollarán este año en el Festival IBAN en torno a desarrolladores y artistas para que los desarrolladores, porque al final y al cabo son quienes tienen que desarrollar estas aplicaciones más ad hoc a los artistas, entiendan que los creadores también es un mercado, pero como no entiendan que es un mercado, los desarrolladores no van a trabajar. Y luego, esto, por ejemplo, también pertenece a una residencia que hizo el colectivo Quimera Rosa que también incluía un laboratorio de creación colectiva. Esta residencia y laboratorio se llamaba El Cuerpo como Instrumento de Género y se trató de construir unos dispositivos bastante sencillos, no hacía falta tener grandes conocimientos de electrónica, donde convertir de alguna manera el cuerpo como un interruptor con el que generar sonido. Y esto es un poco el resultado de las partes prácticas. Esto es un taller muy práctico, o sea, se enseñaba a montar el instrumento y después se hacían una parte de práctica. Y luego ya nos venimos a lo que actualmente nos compete y en lo que estamos inmiscuidos. Por un lado, la parte del museo, desde el año 2016 hemos validado la colección que hemos ido generando, por un lado, la que ya teníamos, y por otro lado, la que hemos ido generando desde el año 2013 hasta el día de hoy, la hemos validado con el ICOM, que es el International Coaching of Museum, por sus siglas en inglés. Y desde ese mismo año, además, somos miembros de pleno derecho y hemos entrado en la categoría de museo con colección. Esta colección, además, es una colección que no es exclusivamente de arte actual español, pero gran parte de los fondos sí que la componen. Esto merece un aparte. Para poder entrar dentro del ICOM, tú tienes que cumplir una serie de baremos y de parámetros si no eres reconocido como museística. Nosotros, desde el primer momento, empezamos a hacer lo que comentaba Néstor del Centro de Documentación e Investigación del Videoarte, con lo cual teníamos un volumen muy grande de obras. ¿Qué sucede? Que dentro del paradigma museístico, el videoarte no está considerado como obra artística. Con lo cual, para nosotros fue un shock y era como nosotros desde el primer momento teníamos conciencia y queríamos hacer museo, pero junto con otros centros de artes, por ejemplo, el Laboratorio Arte de Alameda, teníamos la misma problemática, que ellos también tenían un fondo documental de trabajos de archivo de videoarte, pero no les daban la categoría de museo. Y nosotros empezamos entonces a armar para el Lamente, junto con el Centro de Documentación, una colección fruto de las residencias que se iban desarrollando en el espacio, parte de donaciones y alguna adquisición también de obra. Lo importante de esta colección es que finalmente es una colección de artistas vivos que, paradójicamente, en la museística actual, casi todas las colecciones se comprenden desde la perspectiva de los mismos tipos de artistas. Entonces, puedes ir a ver una, puedes ir a ver otra, pero siempre estamos hablando de los mismos. Y actualmente hay muy pocas colecciones de arte actual en la que estén artistas vivos desarrollando la colección. En ese sentido, bueno, pues afortunadamente la colección ha ido creciendo y sigue creciendo actualmente, adquiriendo fondos y donaciones. Y tenemos distintas colecciones. Hay una parte de la colección permanente, pero luego también hay una colección de fotografía, que son 150.000 negativos, de la época histórica del 38 hasta el 86, me parece, de José María Lara. Y luego tenemos todo lo que son los fondos del Centro de Reinterpretación Ferroviaria. En consonancia, distintas colecciones fueron las que nos dieron la posibilidad de entrar en el ICON como miembros de pleno derecho. Esto, el tema de los archivos es muy complicado porque, primero, exigen una labor muy tediosa, muy larga en el tiempo y muy poco visible. Paradójicamente, nosotros lo que sí hemos ido haciendo a medida que íbamos implementando el tema de los procesos de archivo, ha sido hacer como activaciones de los mismos para poder ponerlos en valor y que, de alguna forma, también tuvieran utilidad y visibilidad. Y desde ahí está el CIDIP, lo que comentaba Néstor, el Centro Ferroviario, que hace poquito hicimos una activación a través de la Asociación de Colas de Madrid, que trabajaba sobre la temática ferroviaria. Desde el CIDIP lo hacemos a través de muestras, charlas o invitación de ponentes que hablan sobre videoarte. Actualmente estuvimos con Pancho López, de México, que trajo también un fondo de videoperformance para el centro. Y luego tenemos otro archivo, que es el Transfeminista Queer, que tiene que ver con toda la narrativa histórica del movimiento LGTBQ en el Estado español, en los distintos territorios, y que no había una memoria tampoco narrativa histórica con los mismos. Estamos haciendo como recaudación y ahora sí pasamos, pero muy rápidamente, porque creo que si no se nos va a hacer un poco eterno. Sí, bueno, en cuanto al CIDIP, pues lo que os habíamos comentado antes, que tenemos un montón de categorías, entonces está en vía arquitectura. Este es uno de los fondos que os comentaba de María Palier, que la verdad que es una maravilla en cuanto a lo que es la recolección de la memoria de creación audiovisual en los primeros 70 y 80. Bueno, este es un pequeño fotograma de una de las primeras obras que se considera como la primera obra de videoarte realizada en Europa. Es de Domingos Arrey, del año 1968, y que además fue realizada en la Facultad de Físicas. Es la primera pieza de vídeo entendida como vídeo, refiriéndonos en cuanto a lo que es el formato y soporte de vídeo. Luego, por ejemplo, sí quería hacer una pequeña mención en cuanto al archivo transfeminista queer. Pues el archivo transfeminista queer, dentro de este archivo, para nosotros será muy fundamental. Este archivo está compuesto básicamente de material de fanzines y material audiovisual desde los primeros años 70, de hecho el material fanzine publicado por colectivo más antiguo que tenemos en los primeros años 72 hasta el día de hoy. Nosotros entendíamos esto como un factor muy importante para dar transgeneracionalidad y trasvase de información entre generaciones, entre lo que se había hecho de trabajo dentro del activismo desde aquellos primeros años 70 hasta el día de hoy. Para ello se ha conformado un grupo de trabajo autónomo, está conformado actualmente por cuatro personas que trabajan de forma autónoma en el archivo, no solamente ayudando la clasificación, poniéndolo en visibilidad, sino también desarrollando actividades tanto para el propio espacio del archivo como para otros espacios fuera del archivo. Actualmente la colaboración del archivo transfeminista queer está teniendo bastante salida afuera. Ha participado en este último año en dos encuentros sobre archivos, por un lado en archivos de lo común, donde participáramos tanto Francisco como yo con el CIDIP, como el grupo de trabajo autónomo presentando el archivo. También en archivo queer, no sé si conocéis, el Reina Sofía también tiene un archivo queer que está básicamente focalizado en el movimiento de la radical gay y las LSD durante los primeros años 90 hasta el 96-97. Y donde también se nos invitó para hablar un poco sobre institucionalidad hacia archivo y archivo de activismo, si era compatible o no compatible. Y bueno, dentro de la exposición que hemos hablado antes de la axiloscopia rosa, no solamente se llevó la parte de video y género, sino que además se hizo un repositorio de gran parte de los materiales que estaban en el archivo para ponerlos a disposición dentro de esta mano gigante. En la mano había como una especie de mesa, dispositivo, por un lado con material audiovisual, del archivo audiovisual que contiene el propio espacio y con los fanzines. Algo que también nos gusta mucho y nos resulta muy curioso, nos parece fundamental para entender cómo se vivía en ese momento, por un lado estaban los fanzines y en la memoria audiovisual se podía ver las grabaciones de la gente, las manifestaciones en ese momento vendiendo el fanzine in situ y en el ambiente en el que realmente existieron. A día de hoy existen como elemento que es testigo de un momento muy concreto, pero a través de ese registro audiovisual nos ayuda también a contextualizar el propio momento. ¿Y el archivo perroviario? Vale. En el archivo perroviario lo que hicimos fue una narrativa, una investigación sobre el propio contenedor, que es el almacén de pequeño material y telégrafos, y estamos haciendo como una documentación sobre la historia, la narrativa histórica de los usos del espacio desde la perspectiva obrera. En este momento vamos clasificando las distintas herramientas que se han ido encontrando, aparte también de material de escrito, documentación. Realmente hay un volumen muy grande, pero que todavía estamos en un proceso primario de familias en el que se van separando por familias y que luego hay que hacer la entrevistoria de cada uno de los departamentos. Ahí nos encontramos con un material que para nosotros era un poquito sorprendente, pero que estaba muy alejado de nuestra perspectiva de lo museístico dentro de las tecnologías, pero que también está dando una fuerza muy grande al propio sentido del museo. Primero porque incluso los ferroviarios hacían las anotaciones que hoy en día nos parece todo muy normal de su ordenador, pero todo aquello estaba hecho a mano, con reglas, con reutilización incluso de papeles, de revistas, de periódicos. Entonces hay toda una memoria humana con respecto a los materiales y la utilización de los mismos y que de alguna forma también nos hablan de cómo se llevaban las contabilidades, cómo la eficiencia de recursos, de materiales que se les entregaban a los trabajadores, se anotaba absolutamente todo, tantos buzos, tantos cascos, si iba a poner ese departamento, si iba a poner el departamento de maquinaria de vía, si iba a poner el departamento de hoja batería o de lángaras o de electricidad. Y en ese sentido luego nos encontramos en esa segunda fase de ampliación del museo había una nave de cada nave generador en la que nos encontramos con un generador eléctrico de 1885 que es un atlas y es el de Estocolmo, es una maquinaria industrial sumamente contundente y que estamos hablando en diálogo con un museo en Tierra Marca precisamente sobre que tienen este tipo de maquinaria desde donde salieron y que nos pasaron una documentación sonora de cómo sonaba el motor, el generador y que este generador se utilizaba para la estallera de electricidad tanto a los talleres como a la estación del mediodía como a la estación del talleres del MZT. El MZT es la primera compañía de Ferro Barri que se instala en Madrid en el tema de Ferro Barri, es una compañía francesa y muchas de las innovaciones tecnológicas vienen precisamente de fuera y este archivo nos está ayudando a entender también el propio contenedor de la memoria las innovaciones tecnológicas del sistema concelado el sistema de cerchas el diente de sierra que ahora nos parecen como tan cotidianos pero que en aquel momento fueron pues como innovaciones tecnológicas en la exposición universal de París y que fueron como un gran shock en el momento y esa perspectiva pues también nos parece muy interesante de hecho hay mucha gente que independientemente de las exposiciones que tenga el museo vienen a hacer visita de Arqueología y Museo. Sí, digamos que también en este momento hemos estado volcando durante estos años también crear y forjar desde el cambio cultural como los espacios. Sí, nos hemos volcado bastante con Internacional porque una de las cuestiones que partimos desde el inicio es la internacionalización de los artistas españoles fuera de sus fronteras y acercar cultural centros solares a lo que hay que dejar. En cuanto a las colecciones que hemos ido construyendo hemos marcado unas cuantas que nos parecen interesantes que son de las más frutizas que las hemos separado de las que están fuera de Europa. Por un lado como comentábamos con Nau Náchter y el MOAR de Museo Estratal de Arquitectura de Moscú donde anualmente llevamos una combinación de ideaje español no siempre sabemos en el centro de arquitectura sino también en otros espacios. Por otro lado también hemos estado participando en el ámbito a España como país invitado al festival de MAP de Seúl donde además llevamos una combinación de ideaje español y también una ponencia sobre la historia de ideaje en España y muy apoyados en la figura de José Valderomar que también es una de las figuras excelentes en Guatemala que hace un contemporáneo de video en el mundial. También me gustaría destacar la colaboración que anualmente hacemos con el festival ABAF anualmente desde hace dos años porque el año pasado no se pudo esa manera de festival porque estaba en emergencia en los de festival pero sí en el 15 y en el 17 también. Este festival además es muy interesante porque no ocupa solamente los espacios de la ciudad como se hace con el paráneo de Alisabeba sino que además también saca el festival a la calle como en este caso concreto que es en una de las favelas de barge del salario de Alisabeba pues en los propios tordos de los locales y los bares pues hemos hablado Hay una parte de la museística que nos parece fundamental que es poder poner en diálogo situaciones o contextos muy diferenciales por un lado estamos viendo a Moscú estamos viendo a Corea trabajamos con Argentina y por ejemplo el ejemplo de Teopía es maravilloso porque podemos llevar todo un discurso un trabajo y hacer una labor no solamente curatorial en cuanto a mostrar sino también introducir y conseguir sacar una serie de elementos o de reflexiones importantes sobre el contexto de aquí y ahora de la gente en Teoría Teopía es una ciudad que está en una transformación alucinante arquitectónico está toda devastada la han tirado abajo ha entrado la inversión china de una manera atroz y ahora todo son favelas o chabolas de lata salvo un tren maravilloso que tienen alrededor de todavía una futura ciudad de construcción la oportunidad museística para nosotros de estos contrastes significa que podemos reflexionar los museos son espacios de reflexión de pensamiento absolutamente necesario si no es reflexión y pensamiento la museística la cultura no tiene ningún sentido para poner escaparades o hacer un catálogo de IKEA ya están otros tipos de contenedores y la oportunidad que nos da que nos brinda el diván en ese sentido es poder acercarnos de una manera muy práctica y muy incisiva en contextos muy diferenciales en Etiopía finalmente el año siguiente de Dismestar trajimos a una delegación de Arte Tío precisamente para poner un diálogo aquí en Alemodeja lo mismo nos ha sucedido con Colombia en el Valle del Cauca no solamente vamos a contextos como muy importantes sino que nos parecen también contextos pequeños que son muy determinantes y esto va a tener que ver con los futuros que vamos a hablar ahora en el sentido de que no es tan importante ir a Nueva York o ir a Montreal o ir a de repente a Seúl que sí pero también es muy importante ir a pequeñas poblaciones y hacer una labor también de didáctica o de reflexión sobre contextos muy diferenciales en Colombia estuvimos llevando hicimos una doble acción porque por un lado llevamos la parte curatorial del IVAN pero por otro lado contactamos con un grupo que en aquel momento era clandestino del LGTBQ y dialogando con la con la alcaldía pues conseguimos que se les abriera un espacio de legitimidad en donde pudieran tener un fondo de biblioteca y pudieran incorporarse dentro de las dinámicas de dinamización del propio ayuntamiento entonces quiero decir que la cultura también es un eje social y dinamizador que puede brindarnos posibilidades desde una pequeña localidad en el Valle del Cauca como es Toro a una gran capital y poder hacer un diálogo con un museo importante sí aquí como bien apuntaba como bien apuntaba Frank en este caso es la colaboración con la obra de arte de la Lameda es una colaboración que llegamos haciendo anualmente todas estas colaboraciones que os estamos mostrando son siempre bidireccionalmente siempre llevamos una selección de trabajos de artistas españoles a estos lugares y nos traemos una selección de artistas de los diferentes países o lugares donde estamos a la NIMUDEJA y en este caso es la presentación que llevamos de la selección de trabajos de Villa Arte Español al Laboratorio de Artalameda en el año 2015 y aparte coincidiendo con la noche de museos en México y bueno y esto por mostrarlo también un poco de nosotros en el año 2012 todavía con la NIMUDEJA en ciernes todavía no la teníamos como tal sigue presentamos el proyecto Mercocidades Mercosur ese año además bueno Mercocidades Mercosur el contexto básicamente es un encuentro de secretarios culturales de las principales ciudades latinoamericanas y suelen ser todos los ponentes suelen ser institucionales pero los secretarios de cultura de las diferentes alcaldías y en algún caso los alcaldes en este caso llevamos tiempo dialogando con diferentes organizadores de que haría falta una reflexión sobre esa institucionalización de la cultura ¿no? ¿qué lugar se dejaban a las iniciativas ciudadanas dentro de este parapet institucional y nos oyeron y tuvieron nos invitaron a participar dentro de estas actividades siendo una de las primeras iniciativas de ciudadanas que no respondían a ningún ayuntamiento a ningún ayuntamiento dentro de las ponencias en 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 mercociudades fue muy interesante porque independientemente de la anterior esta es la de mercociudades bueno pues era en Quilmes ni siquiera tampoco estaba centralizado en Buenos Aires sino que fue una delegación que se llevó a Quilmes y en donde se trabajaban de todo orden de tipo social este era un centro que se llama Leonardo Fabio lo inauguraban y en ese lugar pudimos presentar precisamente el proyecto de la Lemudeja que todavía estábamos negociando con Adif pero que todavía no estaba que ya había trabajado con nosotros a través del IVAN y que decidieron que era una oportunidad puesto que acaba de suceder el 15M y le parecía que una entidad ciudadana tenía que tener un discurso en ese foro y después junto con ese foro estuvimos en el siguiente que fue Mercosur que era mucho más institucional porque ahí sí que eran ya no solamente alcaldes sino presidentes de distintas naciones latinoamericanas y ahí tuvimos como una línea muy interesante de políticas iberoamericanas que se fueron que se plantearon como una estrategia de cada los siguientes cinco años y que a nosotros nos han anticipado en muchas de las cuestiones que finalmente hemos ido desarrollando en la Neomodejar y como final ya en proyectos del futuro pues simplemente la Neomodejar va a intentar ahora hacer un pequeño salto estamos buscando espacios de residencia artística en un entorno natural digamos que el contexto de residencia tal y como la tenemos entendemos que es deficiente porque todavía todavía no tenemos una disposición como de habitabilidad en el sentido de que puedan tener un lugar donde dormir y necesitábamos esa otra parte cubrirlo un poquito más allá entonces estamos en investigación de un nuevo espacio donde crear una residencia artística internacional pero atendiendo a esa misma filosofía que hablábamos antes de una gran capital y descentralizarlo entendemos que también hay que hacer una labor de descentralización de las capitales y empezar a trabajar en núcleos menos favorecidos o menos afectados por las dinámicas de las ciudades y que de alguna forma también pueden hacer un contexto de nutrición mutua por un lado que nosotros hay una reflexión en el entorno rural y que en el entorno rural también finalmente venga una muestra o un trabajo derivado al ánimo de Jano y otro de los proyectos es el espacio para la colección permanente porque últimamente ha ido creciendo y tenemos un fondo de colección que en el contenedor que tenemos actualmente pues no podemos desarrollar y necesitamos un espacio ad hoc para poder volcar toda esa colección que de alguna forma sea visible y hasta aquí podemos contar no sé si queréis alguna pregunta agradeceros de todas formas al máster de fímeras gracias Carmen por llegar no sé si alguna pregunta queréis algún comentario donde tenéis tenéis ya una idea de ese entorno natural del espacio de residencia estamos ahí no podemos contar no pero la idea sí realmente tiene que ver con descentralizar lo suficientemente cerca como para que podamos tener intinerancia pero lo suficientemente alejado como para permitir que haya aire lo cierto es que lo que sí que necesitamos y es algo que anhelamos desde el inicio del año mudéjar es el espacio de la cohabitación que es decir que los artistas no solamente compartan sus vivencias en los talleres que están contiguos incluso están contiguos a nivel dobbin o sea hay unas paredes físicas que limiten la visibilidad de los trabajos entre unos y otros sino que cohabitan en un espacio prácticamente común pero sí que nos parece importantísimo que también esté esa parte de convivencia de convivencia en un entorno físico donde se come se desayuna donde se hace otro tipo de vida y todo eso de sacarlo a un entorno un poco más rural un poco donde además esté un poco más forzado a tener que estar en esas dinámicas digamos que de alguna manera es el tipo de líneas de residencias que sobre todo en los países nórdicos se suelen dar en las afueras de las ciudades y es la que nosotros queremos plantear nunca desvinculada de lo que es la Niumudéjar o sea sería como un espacio de conexión con la Niumudéjar eso todo lo que se produzca en estas residencias pasaría a exhibirse en la Niumudéjar de manera convencional como los propios talleres de residencia que tenemos a día de hoy y tampoco eliminaría los talleres de residencia que ya tenemos en el espacio que es decir también preservaríamos los talleres de residencia que tenemos en la propia Niumudéjar sobre todo para artistas que ya residen aquí o que tienen facilidades para esa residencia hay una parte muy importante dentro de esa necesidad de la residencia externa tiene que ver con la reflexión tiene que ver también con la investigación y los tiempos hay una una contaminación muy grande con el tema de las residencias como recursos inmediatos de captación de fondos a través de embajadas e instituciones con una durabilidad de una semana 15 días que no tienen ningún tipo de sentido y nosotros en la deriva de la estética y del arte la deriva del arte como fundamental de transformación en lo social entendemos que necesitamos espacios de encuentro de desencuentro y de reflexión y de investigación y eso no se puede dar con el ritmo de las ciudades ni con el tiempo que tenemos ahora implementado con la realidad que vivimos la posibilidad de esta residencia también va a ser de encuentros internacionales de artistas porque entendemos que la dinámica del arte necesita un periodo de reflexión en que generaciones intergeneracionales o sea que haya también como derivas de gente que esté muy asentada con gente que esté muy nueva y vinculada a distintas líneas de las universidades para que la reflexión conjunta finalmente pueda crear una estética nueva ¿y para él sería para el ámbito nacional y más internacional no sería sería internacional pero también la misma idea que tenemos en la propia residencia de la NEMUDEJAR pero que no podemos hacer la unión perfecta de simbiosis con lo que comentaba él de sus espacios de convivencia de encuentro y de contaminación también entre distintas disciplinas internacional e intergeneracional también es algo que sobre todo desde hace un año y medio hasta ahora hemos querido poner mucho énfasis en torno a las residencias las residencias no son solamente para artistas jóvenes artistas noveles o esa palabra de testable que es emergentes que no sabemos de dónde emergen sino que también está abierta a artistas de larga trayectoria y además creemos que es fundamental que exista ese trasvase de información y ese conocimiento de hecho actualmente en la residencia de la NEMUDEJAR tenemos desde Rafael Peñalver que es uno de los mejores pintores abstractos de España de los años 70 y 80 a tres becados que hemos becado de la Universidad Rey Juan Carlos del último año de Bellas Artes quiere decir que la intergeneracionalidad y el apostar por ese trasvase de información entre artistas internacionales y nacionales también lo queremos focalizar entre artistas de larga trayectoria y nuevos artistas esto también sucede cuando hacemos el trabajo de las prácticas con las universidades cuando hemos tenido becados de universidades que hemos traído a las residencias un año tuvimos un gran error que fue traerlos todos juntos y entonces fue una deriva de la Universidad de la NEMUDEJAR que no es que no fructificara que finalmente tuvo un resultado pero finalmente no hubo una ruptura o sea esa gente no evolucionó no aprendió realmente no rompió con la misma dinámica de la universidad porque fue como una deriva inmediata de lo mismo y en cambio este año lo que nos ha sucedido con esta intergeneracionalidad es que los becados están afectados completamente porque encima los hemos trastornado los hemos situado a un nivel laboratorio los hemos puesto en condicionante entre dos artistas que tienen mucha contundencia y mucho discurso también que también creo que es una de las cuestiones que adolecen finalmente la gente que está derivándose de bellas artes viene con una línea de muchísimo discurso pero muy poca profundización en la obra y cuando esto te encuentras con un artista que trabaja y que le dedica ocho horas al día al cuadro y que no está contento y que sigue trabajando sobre él entonces ahí empiezan a romperse determinados moldes y después la contaminación entre unos y otros es inmediata porque están cohabitando entonces hablan se toman su café vuelven otra vez se preguntan entre ellos e incluso lo maravilloso también de un artista ya como más consagrado que lleva una trayectoria es que también es muy permeable y deseoso de escucha de las nuevas generaciones y hay un cuadro de Rafael Peñalber por ejemplo que estuvo dialogando con los chicos para ver cómo lo resolvían no sabemos si de una manera generosa por parte de Rafael o porque en aquel momento realmente sintió un bloqueo y necesito solucionarlo y tiro de la mano de ellos pero ese tipo de cosas que suceden me parecen fundamentales en una parte de reflexión del arte es que los hemos mareado ya agotados creo que sí pues yo lo único que daros las gracias por venir a visitarnos aquí a la Santa Escuela y también daros las gracias por nuestra colaboración que llevamos ya dos años creo que son ¿no? dos años y espero que este sea el tercero el próximo vamos y y daros las gracias también por vuestro proyecto que parece un proyecto completamente admirable es 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 increíble que veáis todo este trabajo adelante la verdad si sin un apoyo institucional un apoyo digamos político y de grandes esperas y y yo francamente me merece el del final y los doy y así me encanta nuestro proyecto y lo que hacéis y lo que queréis hacer y tanto como con el espacio que es una de las claves que es como desde la escuela como vuestro proyecto museístico que me parece francamente yo os digo de terminación totalmente o sea que muchísimas gracias para mi gusto por estar aquí y por estar dejando a poder estar aquí muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias